Mi nombre es Oscar Cabrera, trabajo para Honeywell Security, basado en Miami y atendiendo toda Centroamérica. Esta vez estamos presentando el Vista Automation Module, que es el módulo de automatización para paneles Vista. Lo estamos programando para todos nuestros dealers que tengan actualmente instalado paneles Vista a nivel general. ¿Qué hace este módulo? Bueno, el módulo puede ser utilizado y programado con todos los teléfonos inteligentes, tabletas que estén bajo una misma red. El usuario final puede controlar sus luces, termostatos, cerraduras como la que vemos acá, todo lo que tenga que ver con controladores C-Wave. Es una instalación bien básica, muy sencilla y el usuario final tiene la opción de ahorrar hasta un 20% de su factura de energía mensualmente. Gracias por ver el video.